¡Qué bueno que siguen con nosotros en este lunes, Jenny! Estamos felices, ¿verdad? Porque vamos a una conexión muy especial en este momento. Así es, una conexión. Y es que nos vamos para México virtualmente en este momento. Conectamos con Juan Manuel Orozco. Él es productor artístico y abogado mexicano y amigo de la casa, de Extremo Extremo y Grupo de Medios Telemicro. Bueno, y destacar, Jenny, que todos los canales internacionales, cadenas latinas están detrás de Juan. Y podemos decir que nosotros somos el canal que vamos a darle exclusiva porque es amigo de la casa y poder decir que fuimos lo primero en tenerlo en el día de hoy. Y es que vamos a hablar específicamente de los detalles respecto a esta gira, este tour que está realizando Luis Miguel, que desde el 2019 no lo veíamos en escena. Juan, saludos. Buenas tardes. Hola, amigos de la casa, de Extremo. Qué gusto saludarlos desde México, Guadalajara, Jalisco, México, para todos ustedes. Un abrazo y un beso para ti. El placer es nuestro. Juan, ¿cómo está la cosa por allá? ¿Cómo está México? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está la gente? Pues ahorita estamos en el verano, básicamente. Tenemos la lluvia, el calorcito, pero está rico el clima también para que vengan a estar allá. Juan, queremos saber un poquito de ti. ¿Quién es Juan Manuel Orozco? Bueno, pues yo soy productor artístico, abogado. Tengo una trayectoria de 28, 29 años más o menos. Tengo una trayectoria de artístico, trabajo en infinidad de artistas, en servicios de trabajo para Estados Unidos, Centro de América, cualquier país que vaya. Sí. Trabajo con figuras muy grandes, y pues esto es lo que hacemos, aparte de producir los shows y los espectáculos para todos los artistas de la compañía. Qué bueno. Juan, buenas tardes. Jari, también de este lado. Queremos saber, ¿por qué 10 conciertos solo en Argentina? ¿10? ¿Por qué? Bueno, inicialmente empezaban con cuatro, contaron dos más. O sea, era tanta, tanta la euforia y la venta que tenía de los boletos de los shows de Luis Miguel en el Movistar Arena. Estaron a crecer automáticamente, empezaron a soltarlos, llegaron a los 10 conciertos, y pues fueron unos soldados increíbles. Día tras día estaba llena esta arena, y grabé muchas cosas, mucho contenido de repente de fuera de la arena, donde había filas enormes para entrar a los conciertos. Y fue algo increíble. Realmente creo que el público de Argentina quiere mucho al maestro Luis Miguel, y realmente pues valió su pena. Juan, ¿qué trae de nuevo el tour? ¿Cuáles son las grandes diferencias entre este tour y el anterior, o el último, que fue realizado en el año 2019? Bueno, cambió muchos temas, cambió muchas partes del show, hizo algunas compilaciones de éxitos. El primer show lo fue manejando, parte que inició con el opening, y luego empezó con las baladas, los duetos, los peleros, el mariachi, ahora lo está acompañando el mariachi Vargas, que es el mariachi número uno del mundo. Entonces, trae un espectáculo, una producción increíble, un Luis Miguel renovado, se cuidó muchísimo. O sea, hay realmente un espectáculo de primer mundo, de primer nivel, para que todo el mundo que lo vaya a ver, salta con un buen sabor de boca. Son casi dos horas y media de show. Y es un espectáculo increíble, realmente para mí, que lo vi diez veces consecutivas en Argentina, y ahora en Chile, comer los cuatro antes de venir para acá. O sea, sigo la verdad fascinado con ver esta producción, con ver la voz de Luis Miguel, el espectáculo que está dando, y todo lo que realmente está arropado para este show. Es un show de primer mundo que vale la pena. A propósito de que mencionaste la voz de Luis Miguel, a todos los fanáticos, a los que amamos a Luis Miguel, y ahí me incluyo, nos encanta escuchar su voz igual, como siempre, una voz que se mantiene intacta. Bueno, realmente sigue igual, una voz espectacular. Hubo algo ahí que se corrió un rumor durante una de las fechas. Hizo muchísimo frío en Argentina, y vio muy fuerte. Cuando salimos del hotel, hasta el venue, realmente estaba muy, muy frío. Incluso hasta la mayoría de la producción que estaba ahí, se enfermó de la garganta. Pero es cierto que lo internaron, Juan, porque eso se regó como pólvora, o fue simplemente un rumor. No, eso no es cierto. No, eso es solo un rumor. Noticias que se manejan, es como marquita. Realmente, yo solamente, en mi canal de YouTube, está un show del día que estuvo, que se sentía un poco irritada su garganta. Y lo puedes checar, y te puedes dar cuenta, dependiendo de que te quiera irritar la garganta. O sea, su color de voz, la tesitura, y el color de voz que siempre maneja, es increíble. Entonces, ¿cómo puede el marquita verse con la garganta y cantar de la forma que lo está haciendo? Para mí, es un profesional increíble. Qué bueno. Tal vez, esta no sea la pregunta de tanto interés, o emocionante, pero al público le gusta esto. Vimos a Cristian Castro en primera fila, en el último concierto allá, ¿verdad? Que se hicieron virales por todo el mundo, estas imágenes. Luis Miguel se enteró antes o después del show de que Cristian Castro estaba presente en el último concierto en Argentina. Bueno, literalmente, como todo el mundo sabe, las primeras filas al centro del escenario son para invitados y gente importante. Luis Miguel, me imagino que al momento de que a la producción les piden los boletos para Cristian Castro primero, que resta a Luis Miguel. Obviamente, todo el mundo sabía que iba a estar aquí Cristian Castro. Ok. ¿Y qué piensas tú, Juan, sobre el hecho de que uno de sus rivales artísticos... Estuvo ahí, como fans. Exacto, siempre se ha visto así, estuviera como un fan más ahí en el público, dentro del público, disfrutando y cantando las canciones de Luis Miguel? Mi corazón, yo he tenido la fortuna y la espuja de trabajar también con Cristian. También he sido abogado de que todo su staff para Estados Unidos y realmente no lo veo como una rivalidad o una... Yo creo que para mí el hecho de que Cristian Castro haya ido a verlo, le tocó hacer... Yo vi antes en sus redes sociales que dicen que estaba grabando algo con una... Ok. No sé si fue coincidencia o qué pasó, pero al final de cuentas llegó ahí todo, la pasó increíble, igual que todo mundo, le estuvo cantando incluso sus canciones... Y se le convida a él. Totalmente, mucho gusto verlo. Fue la oportunidad de saludar al maestro, Cristian. Qué bueno. Y pues, estaba genial, la pasó increíble. Al final de... Todavía me tocó a este... Ayer la superpeta y nunca me mencionó si lo iba a saludar, si quiso saludarlo. O sea, en una situación fuera de que manejara extrema, fuera de lo habitual que se vio... Qué bueno. Fue la gente que tomó los videos y las imágenes que se han... que se han... Al red. Juan, tú has venido a República Dominicana, queremos saber qué te gusta de nuestro país. ¿Ha estado la... He tenido la oportunidad? Yo he tenido la fortuna a un famoso festival que se hace en un estadio monumental ahí en... en San Juan, ¿se llama? ¿Dónde? Santo Domingo. ¿En Santo Domingo? ¿En Santo Domingo? Sí. Si ha sido un famoso festival, yo fui con Marc Anthony... El estadio olímpico. Ah, el festival presidente. El festival presidente, sí. Sí, a ese mero. Tuve la fortuna de que el gobierno de ahí me pusiera un par de personas que me llevaron a comer mofongo. Ay, qué rico. mangú comiste, Juan. Mangú como huevo. Estuve... Para mí era nuevo y la verdad me vine fascinado y enamorado del mofongo de ustedes y espero próximamente ir y comer y comer mofongo, amore. ¿Vendrás al concierto de Luis Miguel que será el próximo 20 de enero aquí en Santo Domingo? Por supuesto que sí. Ah, eso. Por aquí te recibimos. Quisiera tener el placer de saludarlos de persona y de verlos. Amén. Y normalmente estoy haciendo algo que no haya hecho en mis seguidores. Para que venga el programa en vivo con nosotros, ¿verdad? Sí, invitarlo aquí y saludar a la muchacha. Gracias, Juan. Un abrazo. Daría, gracias Juan. Gracias. Un abrazo para ti desde aquí que te llegue hasta México. Y gracias a ustedes y a todos mis seguidores de mi canal de YouTube estén pendientes allá en República Dominicana porque vamos a hacer un sueño para alguien de ustedes. Ay, qué chulo. Dos días antes del show te voy a anunciar. Qué bueno. Gracias, Juan. Gracias. Nosotros continuamos. Qué placer, qué gusto saludarlos, abrazos y bendiciones a todos. Nos vemos pronto. Bye, bye. El nuestro. Gracias. 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 Gracias.